Linaje, no linaje, no va a ser absolutamente nada para ponerse en el camino. La verdad es que ni siquiera veo que sea un tema si van juntos o no. Ellos ya perdieron el Estado de México porque no hay nadie que encabece ni una fuerza... Es más, no solo no hay nadie que le encabece, como con base en qué legitimidad con un presidente del PRI, que es una vergüenza... O sea, perdón, ¿quién puede en este momento enfrentarse a eso? Me parece que es una cosa que está... Le veo, claro, con la información de hoy, por supuesto, no sé qué pueda pasar, pero a la información de hoy yo no le veo ninguna posibilidad a la oposición de ganar el Estado de México. Juan Cepeda. ¿Qué tal, mexicanos? Un gusto recibirlos en su canal Legión Vanguardia, hoy viernes 12 de agosto del 2022. Pues sí, periodistas chayoteros, plana mayor del programa televisivo tercer grado, coinciden, así es, no lo van a creer. Se rinden y apoyan a Morena. Esto y más, aquí en su canal Legión Vanguardia. ¡Comenzamos! Estamos en tiempos de procesos para la elección a gobernador o gobernadora para el 2023 del Estado de México. Y en el programa donde estuvieron los periodistas Lenín Merker, Raimundo Riva Palacios, Sergio Sarmiento, René Delgado y Leo Zuckerman, pues obviamente, ustedes lo conocen, parte de la plana mayor del grupo golpeador chayotero, opositor de todo lo que se mueve en la cuarta transformación. Al respecto salieron a acelerar varios comentarios, comentarios que todo el mundo ya sabe. Si hablamos de la candidata de la actual secretaria de León Pública, Delfina Gómez, la cual no es, obviamente, que se pueda esconder, que es la candidata la que se perfila para ser la que llegue más pronto a la gubernatura del Estado de México. Ya que realmente, pues tiene buenos seguidores y aquí la actual secretaria de Educación, pues es un perfil bien cargado, bien soportado, experiencia política y Mario Delgado también aseguró en una rueda de prensa que en base a las tres encuestas de espejos, de una manera profesional, dijo que la mejor opción sería, en este caso, Delfina Gómez. Pero ahí no quedó. Obviamente, viene ahí la controversia, el debate, el programa televisivo, donde está el tercer grado, y salen ahí argumentos y comentarios que sustentan que realmente la candidata por parte de Morena realmente tiene bien apuntalada su imagen y sobre todo tiene el apoyo de los mexiquenses, que es la parte fundamental para que Delfina Gómez llegue con tranquilidad a la gubernatura del Estado de México. Podrán poner cualquier oposición, podrán ir individualmente, podrán unirse, porque déjenme decirles, que los candidatos del PRI, del PAN, del PRD, hasta del INOMOSI, puntitos, no hacen uno solo que le pueda hacer ruido a Delfina Gómez. Por eso, les voy a mostrar aquí el video donde realmente se dan los argumentos y se dan a detalle, pues, la manera en que ya ellos quedan, pues, no convencidos, convencidos, pero sí realistas al aceptar que el grupo de la coalición del PRI están totalmente derrotados. No tienen ninguna oportunidad para enfrentar a estas elecciones para el 2023. Veamos el video. De acuerdo, entonces yo creo que va a haber negociaciones, yo creo. Yo, es más, si tuviera que apostar, yo creo que sí va a haber alianza del PAN, PRI y PRD en el Estado de México. Barba a su cabello. Barba a su cabello. Otra, pero ahora con César. Y yo, ¿por qué? Exacto, exacto, porque ya tienen ellos dos la puesta. Sí, sí, sí. La vez pasada. Espeleable. No, yo creo que sí va a haber alianza, creo que les queda claro que es la única manera de hacerle algún tipo de competencia a Morena y sus aliados, vamos a verlo. Lo otro, pues, es game over, ¿no? O sea, sin alianza, pues, yo creo que ya lo vimos en Quintana Roo y lo vimos en Oaxaca en esta última elección, si van separados, pues, es un día de campo para Morena, ¿no? Entonces, yo sí creo que el PAN se adelantó, pero el PRI también tiene sus tiempos y creo que sí va a haber alianza. Ahora, del otro lado, lo que me parece muy interesante es lo de Delfina. Una operación, al parecer, impecable del gobierno para sacar a Delfina, ¿no? Hacen sus disque encuestas, otra simulación mexicana, ¿no? Ya sabíamos que era Delfina. Curioso que atribuyas la simulación a lo mexicano. Oye, pero a ver... La simulación política. Es que hay en el mundo. Fueron dos casas encuestadoras reputadas. Sí, bueno, ya sabíamos. Sí, además confirman lo que habían publicado las encuestas de Delfina. Bueno, sí salió Delfina porque Delfina efectivamente iba arriba. Pero lo que yo quiero saber... ¿Ya había sido candidata? Exactamente. Era la candidata al presidente. Logran que los otros, que los perdedores le levanten la mano a Delfina. Vamos a ver qué tanto. Si no, a lo mejor va a haber brazos caídos de los perdedores y van a dejar de trabajar. Vamos a ver. La veo menos conflictiva. Por lo pronto se ve que Morena sacó bien este asunto. Ahora, sí es un escándalo. Es una ilegalidad enorme. Delfina Gómez, perdón, yo revisé la ley del Estado de México, dice que para los precandidatos tienen que empezar a hacer campaña el 23 de enero. Hombre, estamos aquí a 10 de agosto y ya hay candidatos. La ley de invento de la forma. Otra vez, otra vez, es la simulación. Pero son las lagunas legales que tenemos. Por eso, de una ley mal hecha. Siempre lo he dicho yo, está mal hecha, pero es la ley. Y entonces aquí el tema es que le ponen mucha presión a la autoridad electoral para ver si es un acto anticipado de campaña o no. En fin, vamos a tener ese tema. Y no quisiera dejar de pasar, decir que Delfina Gómez fue parte de una operación electoral ilegal. Eso quería preguntárselo. Adelante. Claramente, Delfina Gómez le robó dinero a los servidores públicos de su municipio, de Texcoco, y lo utilizó para financiar una campaña electoral. Cuando era alcaldesa. Cuando era alcaldesa, sí. Cuando era alcaldesa, sí. Claramente lo hizo, lo confesó ella misma, dijo que no entendía que eso está prohibido por la ley, pero está prohibido por la ley. La ignorancia no evita la violación a la ley. Es una delincuente electoral, solo que la sanción se aplicó al partido y no se aplicó en realidad a la alcaldesa, a pesar de que quien retuvo fue la alcaldesa, no fue el partido político. Oye, Sergio, nada más. El tribunal dio vista a las autoridades federales y no actuaron, porque la pudieron haber acusado de peculado. La Procuraduría, perdón, la Procuraduría Electoral dentro de la Fiscalía General de la República, encabezada por un hombre en quien yo tenía mucha confianza, Ortiz Pinchetti, no ha hecho absolutamente nada que pudiera molestar al presidente o a Morena. Va a ganar Delfina, por supuesto que va a ganar, lo lamento porque es una delincuente. Yo sí lo doy por hecho. No hay forma, ni juntos, ni separados, que el PAN y el PRI le vayan a ganar a Delfina. ¿Qué momios das? ¿Qué saco contra Barros? No, que de momios. A ver, falta mucho tiempo, falta un año, podrían ocurrir muchas cosas. Esto no son predicciones apocalípticas. Es simple y sencillamente una afirmación basada en la información que yo tengo en este momento. Es muy difícil que Delfina Gómez sea derrotada. El presidente la está apoyando, el presidente tiene una enorme popularidad. Delfina ya es conocida. Delfina sí ganó las encuestas y aparece en primer lugar en todas las encuestas. Tiene el apoyo, personalmente me lo dijo a mí y a otros periodistas, Eugenio Martínez, que sería, digamos, el gran rival. No hay forma de que vaya a perder. Si le sumas que la oposición está dividida, y está dividida, porque Alfredo del Mazo no se quiere pelear con el presidente, no sé si quiere ser embajador o no quiere ser embajador, pero no se quiere pelear con el presidente, y lo entiendo. Te pido que cierres en un minuto con un añadido. La salida de Delfina de la Secretaría de Educación Pública abre ahí una nueva nominación. Entonces, ¿quieres concluir considerando ese otro? Mira, yo terminaría, coincido con Sergio, que esto es un juego que ya se jugó y que gana Delfina la gobernatura. Incluso jugando en contra del régimen del PRI, con todo el dinero de Enrique Peña Nieto, con toda la operación de la presidencia de la República PRIista. Delfina quedó, pues, ¿a cuánto? Dos puntos. ¿Ah, sí? Dos puntos. Y en este caso estamos diciendo que ella es la candidata al presidente, que cuenta con ese apoyo, que el gobernador, por ningún motivo, y si alguien escuchó el discurso del gobernador en la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía, creo que lo tiene muy claro, el gobernador del Estado de México, linaje, no linaje, no va a ser absolutamente nada para ponerse en el camino. La verdad es que ni siquiera veo que sea un tema si van juntos o no. Ellos ya perdieron el Estado de México porque no hay nadie que encabece ni una fuerza. Es más, no solo no hay nadie que le encabece, como con base en qué legitimidad con un presidente del PRI, que es una vergüenza. O sea, perdón, ¿quién puede en este momento enfrentarse a eso? Eso me parece que es una cosa que está, le veo, claro, con la información de hoy, por supuesto, no sé qué pueda pasar, pero a la información de hoy yo no le veo ninguna posibilidad a la oposición de ganar el Estado de México. Juan Cepeda, puede ser. No le veo ninguna posibilidad. No me dijiste lo de la Secretaría de Educación. Momios, pero. Así es, mexicanos, hasta aquí, porque realmente, si se dieron cuenta, Sergio Sarmiento no deja el sarcasmo, aduciendo que Defina Gómez es una delincuente electoral cuando el tribunal ya la exoneró, entonces, ¿por qué Sergio Sarmiento sigue con lo mismo? ¿Sabe por qué sigue con lo mismo? Porque realmente ya no tiene chayote y está dale y dale con lo mismo. Miren, mexicanos, aquí dos aguas. Estos periodistas chayoteros ya declinaron contra la coalición, ya aceptaron. Muy en contra de su voluntad que Morena será la candidata, en el caso de Defina Gómez, la que llegue a la gobernatura del 2023 en el Estado de México. Está, está, yo aquí finalizo, mexicanos. Regálenme un like, compartan esta información y suscríbanse a su canal Legión Vaguardia. Y también, les pido ahí, por favor, consiguieran al canal eterno Legión Política. Nos vemos en una próxima información. Adiós.